Lo que te falta es un buen revésclón. Lo que te falta es un buen revésclón. ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día la aventura vuelve a apretar Tengo que sacarle el brillo a mi plan Cada día la aventura vuelve a apretar Es mejor salir a arriesgar La vida es una broma con gente hecha de goma Los copes me rebotan menos mal Que todo te va mal No te creas que es normal Yo he estado muchos meses sin cobrar Cada día la aventura vuelve a apretar Es mejor salir a arriesgar La vida es un bombón con premios interior Solo tienes que volver y disfrutar Lo malo es elegir el bombón de anís Se asiente o se puede escupir Cada día la odisea vuelve a reinar Es mejor perder que palmar Se asiente o se puede escupir el bombón de anís Escribe tu papel, actúa a la vez, tu chica está con otro desde ayer En vez de no tragar, tú ponte a bucear, la vida te dará lo que le dé Cada día la locura vuelve a llamar, quién hay, quién hay, quién hay Cada día la liebre vuelve a saltar Cada día la locura vuelve a apretar Es mejor salir a arriesgar Cada día la locura vuelve a apretar Esta vida es la que hay No hay más, no hay más, no hay más Cada día la locura vuelve a llamar, quién hay, quién hay, quién hay Esta vida es la que hay No hay más, no hay más, no hay más Cada día la locura Cada día la locura No hay más, no hay más, no hay más Cada día la locura Cada día la locura Cada día la locura vuelve a llamar, quién hay, quién hay, quién hay Esta vida es la que hay No hay más, no hay más 1958 Currofán López recibe la alternativa en la Gran Plaza de Toros Aplausos 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 Hoy me visto Hoy me toca Hoy me voy a torear Con los huevos Por corbata Yo no salgo ¡Me voy a cagar! Ser torero Está de moda Yo soy fiestero Y nada más Aunque lo otro Da mucha pasta Está claro Lo que yo quiero ser es ¡Torero! Yo soy torero en el mundo entero y hacer corridas es lo que me va Ganar dinero, eso es lo que quiero, quiero ser torero y poder mojar Yo soy torero en el mundo entero y hacer corridas es lo que me va Ganar dinero, eso es lo que quiero, quiero ser torero y poder mojar Con los cuernos por delante y el rabo por detrás a ese toro, toro negro Yo me voy a torear y esa rubia que me mira desde el palco sin parar Cuando acabe la corrida me la voy a ¿Está claro lo que yo quiero ser es? Yo soy torero en el mundo entero y hacer corridas es lo que me va Ganar dinero, eso es lo que quiero, quiero ser torero y poder mojar Yo soy torero en el mundo entero y hacer corridas es lo que me va Ganar dinero, eso es lo que quiero, quiero ser torero y poder mojar Yo quiero hacer buenas corridas pa' que disfrute el personal Yo tengo orejas, yo tengo un rabo y los cuernos pa' los demás Yo quiero coches y muchas chicas, tener dinero para gastar Yo soy torero y el mundo entero a mi la p*** me va a chupar Yo soy torero en el mundo entero y hacer corridas es lo que me va Ganar dinero, eso es lo que quiero, quiero ser torero y poder mojar Yo soy torero en el mundo entero y hacer corridas es lo que me va Ganar dinero, eso es lo que quiero, quiero ser torero y poder mojar No, yo soy torero en el mundo entero y quiero ser torero Yo soy torero en el mundo entero y al jardín Yo soy torero, eso es lo que me va a chupar Yo nombrar será la다면, se elaborar Esarténية y hacer priori, Roberto對了, o con eso es lo que nos ha Te amo, yo soy brute, como a ti Buenas noches en lasiales rebeliones, yo자나 Virginia Star, ya estoy D Soledad promotion 연락s queوم con la naranja Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 Amigos Infinity 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Zazu, come and tell their food A knock on the door in the night Zazu, what you gonna do A knock on the door in the night That Zazu sleeps all day He don't care what the papers say Sips his drinks, orders more Says what he thinks and it's a crazy war Zazu, come and tell their food A knock on the door in the night And when the soldier's struck All he cares about is love All he cares about is love And when the flags are out All he cares about is love Well, there's a thin line Between love and crime In this situation A thin line between love and crime Collaboration All he weiß, clear to hell And when the danger comes to love Yeah, now it's a crazy war And when the crime is true You remember him only saved On this side You remember him Jeżeli Joe looks like You remember the money he insists Not nothing he's afraid To the floor demand ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.